Muy bien, son las 6 de la mañana y 4 minutos en toda nuestra República Argentina. Hola, qué tal, muy buenos días y bienvenidos a este día jueves 23 de junio de 2022. Estamos aquí, como siempre, a esta hora, comenzando Longo Bardi por CNN. Esto es CNN Radio Argentina, mi nombre es Marcelo Longo Bardi. Estaremos aquí hasta las 10 de la mañana. Nos acompañan, por supuesto, como siempre, el señor Nicolás Singer, nuestro querido amigo el señor Juan Dino, que está en la ciudad de París, el señor Guillermo Willy Cohen, que vayan a saber uno dónde está. Martín Melo, que hoy va a tener una mañana muy intensa, como consecuencia del caos que hay alrededor del tema del gasoil. Y, por supuesto, nos acompaña Romina Aldana. Hola, Romina, buen día. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Qué frío, ¿no? Acá estamos, con mucho frío y una agenda tal vez más breve que estos días, pero bien complicada. Ahora se las cuento. Bueno, bueno. Sí, estamos presentando los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Romina, una mañana muy fría, con perspectivas, además, de mucho frío en Buenos Aires, próximamente. Exactamente, sí, así lo anuncia el Servicio Meteorológico Nacional. Frío y muchas nubes durante toda la semana. Baja sensación térmica, por supuesto, 6 grados es la temperatura, la sensación térmica 4, la humedad está en el 70% y el cielo está parcialmente nublado. Y la máxima para hoy es de 12 grados. Pero, claro, con este viento del sudeste, lo que tenemos durante todo el día también es baja sensación térmica. Bueno, muy bien. La actual, la repetimos por las dudas, ¿eh? 6 grados, una décima, y la sensación térmica 4 grados. 4, y en un rato va a bajar. Seguro. Bueno, estamos saludando con el corazón al señor Juan Nilo. Buen día, Juan. Marcelo Romina, muy buenos días. ¿Cómo están? Mirá, acá te cuento, acá te cuento rápido. Mirá, te hago un resumen en un minuto y después escuchamos música. Vamos. Porque la verdad que invertir hoy 40 minutos en contar la realidad. Mirá, te la hago muy simple. Sí. Por razones completamente comprensibles, no hay gasoil. El tema se ha agravado, como siempre ocurre en la Argentina con los problemas, que tienden a complicarse más que a resolverse. Y hoy vamos a tener una jornada muy complicada con protestas en gran parte de la Argentina. ¿Por qué razón no hay gasoil? Por un problema de oferta, no de demanda. Esto es, el gasoil en la Argentina, la situación no alcanza. Ahora, hay que importar el gasoil, o gran parte del gasoil. Ese gasoil vale más caro importarlo que venderlo. Y por lo tanto, la tendencia natural de la humanidad es no vender a pérdida, ¿no? Correcto. O por lo menos vender a pérdida por un tiempo. Porque si se prolongan los meses, las compañías quiebran. Ayer subió el dólar. Perdón, Romy. Claro, no lo digo, sino común. No, bueno, obviamente, las compañías que venden gasoil pierden, no un poquito, pierden fortunas, fortunas, millones de dólares. Bueno, ayer subió el dólar. Es un tema que deberá explicar Willy, no nos importa. Nosotros vivimos en pesos acá en la Argentina, y Juan vive en euros en Francia. Por lo tanto, el dólar no nos importa nada. Para nada. Tenemos un lío que en un punto se vuelve incomprensible con la cuestión de los planes, de quién otorga los planes, si el gobierno, si Cristina, si las organizaciones sociales, etc. Es un tema bien complejo de entender, o por lo menos es complejo de entender cuál es la razón de la controversia que ocurre dentro del gobierno con esta historia. Ayer de vuelta, la señora Kirchner con la lapicera. Y tenemos un lío con el avión. Se complica más. Me parece que tenemos un lío importante con el avión. Me refiero, por supuesto, al avión iraní-venezolano, porque da la impresión, por los últimos elementos que tenemos sobre la mesa, que ahí había cualquier cosa menos instructores de vuelo. Y esto compromete al gobierno, porque el gobierno ofreció explicaciones que hoy se vuelven sospechosas. Porque ponerle que voy a decir, mira, viene un avión terrorista o lo que sea, bueno, vamos a averiguar, nos parece un espanto, lo vamos a investigar, lo secuestramos, denunciamos el tema de la justicia. Lo que convierte el asunto en complicado es el hecho de que varios ministros del gobierno, particularmente el titular de la AFI, el señor Rossi, ofreció una explicación que hoy parece destinada a defender a los tipos. Claro. O a encubrir, ¿no, Marcela? A encubrirlos o defenderlos. Y esto es lo que me parece que está complicando mucho el cuadro, porque a cualquier país le puede pasar de tener un episodio diplomático internacional complicado, ¿no? El problema está en que, claro, se han ofrecido explicaciones que, por supuesto, vuelven el asunto mucho más complicado. Mucho más complicado. Recordamos que el señor Agustín Rossi, inclusive el ministro Aníbal Fernández, justificaron el asunto con argumentos inverosímiles que ahora se vuelven complicados como consecuencia de las noticias que vamos a contarles durante el resumen de este día jueves 23 de junio, en que incluye, por supuesto, como siempre al principio, un capítulo internacional que va a arrancar con una noticia médica. Te cuento, Juan. Está bien. Bueno, muy bien. Relacionada al presidente Vladimir Putin. Bueno, perfecto. A las especulaciones en torno, obviamente, a la salud del dictado ruso. Sí, con algunos datos respecto de su eventual enfermedad un poquito más específicos, ¿no? Un poquito más específicos. Bueno, no sé qué opinas de todo esto. Si querés, yo hago un resumen más largo. Si no querés, no hago un resumen más largo. Yo estoy para que ustedes dispongan. Hay que enfrentar la realidad, Marcelo. Hay que enfrentar la realidad. 5 minutos, 15 minutos. Arrancamos y vamos viendo como es la Argentina. Arrancamos y vamos viendo, Marcelo. Yo preferiría que no. Pero si me lo piden Romina y Juan Dillon, no tengo... Hay el mundo, Marcelo, el mundo. Y el mundo. Me lo pide el mundo, ¿te parece? Y las cumbres. Las cumbres que comienzan hoy, Marcelo. Estamos rodeados de cumbres. Sí, señor. En Europa y en una de los BRICS. Exacto. Está bien. Lo voy a hacer por ustedes. Lo voy a hacer por ustedes. Gracias, Marcelo. Gracias. Por ustedes dos. Bueno, repasamos los datos del tiempo y, por supuesto, el pronóstico para el jueves y ponerle para mañana viernes, por lo menos. Claro. 6 grados la temperatura, la sensación térmica, 4 grados, humedad del 70%. El cielo está parcialmente nublado. Vamos a tener 12 grados de máxima con vientos del sudeste y baja sensación térmica. Mañana viernes, 6 de mínima, 14 de máxima, también con vientos del sudeste. Y el fin de semana vamos a tener cielo mayormente nublado, mucho frío, con 5 de mínima ambos días y máxima de 12 grados. Bueno, contra mi voluntad, entonces, y por pedido de Romina Aldana y de Juan Dino, nos estamos presentando el resumen de... Más gente que está pidiendo que Longora y trabaje, que Longora y trabaje. No paran de entrar en mensajes. Decirle a Marce, Marce que trabaje, Marce que siga. No, yo trabajo, lo que pasa es que puedo hacer otra cosa, no esto, ¿entendés? Claro, es verdad. ¿Por qué tengo que explicar todo esto? ¿Saben qué me afecta a mí? Como portavoz de los millones de oyentes en todo el mundo, trabaje Longobardi. Está bien, está bien, allá vamos. Vamos. Allá vamos, por primera vamos a dar. Presenta ahora, el resumen de Marcelo Longobardi. Bueno, saben que el presidente Vladimir Putin cumplirá ahora en octubre próximo 70 años, ¿no? De acuerdo a informaciones surgidas del gobierno de Ucrania, Putin padece desde el año 2020, obviamente ha habido muchos rumores y esto es por lo menos por ahora inverificable, pero les aporto la información porque es un tema que venimos siguiendo, cáncer de huesos. Esta es la última información que se conoció ayer, surgida por supuesto del gobierno del presidente Zelensky en Ucrania y que en este contexto de una guerra, en la guerra viste que nunca se sabe qué es cierto y qué no es cierto, pero aportamos el dato para arrancar este resumen, dato que se suma a la enorme cantidad de rumores y de enfermedades que se le han atribuido a... Claro, se ha dicho Parkinson, cáncer de páncreas, al menos los que más, claro, tiroides. Exactamente. Bueno, ahora la última información es cáncer de huesos. Bueno, me llamó mucho la atención, Juan, me llamó la atención porque obviamente esto se suma, esto se agrega a la locura generalizada en la que ha entrado al mundo, y los tipos tienen razón, por cierto, pero Finlandia ha anunciado ayer, a través de su jefe de estado mayor del ejército finlandés, que está lista para combatir. Correcto. Chao. Es decir, vos empezás a ver a este nivel la expansión del conflicto, que sigue estando por ahora ubicado en territorio ucraniano, pero que amenaza todo el tiempo con salirse del territorio ucraniano. Claro, claro. De hecho, ayer el señor Kivinen, Timo Kivinen, que es el jefe del ejército finlandés, es, a ver, leer que Finlandia está lista para una guerra, es algo que yo pensé que no iba a leer nunca en los próximos 20 años, ¿no? Sí. No solamente en armamento, hizo el detalle, sino en el compromiso y el deseo, en todo caso, de defensa frente a cualquier agresión del pueblo finlandés. Exactamente. Del pueblo finlandés, que es el que está pidiendo también el reconocimiento tanto a la OTAN, como a ser parte, vos fuerte, de la Unión Europea. Exactamente. Bueno, otra noticia que se suma a los últimos detalles de la guerra, es que el gobierno ucraniano recibió, por parte del gobierno alemán, un sistema que se lo conoce como, con un seudónimo, es un sistema de artillería, dicen que es el más poderoso del mundo, ¿no? Sí, son 12 obuses. Claro. El brazo largo afgano, es el nombre, el seudónimo que tiene este sistema, en alemán se diría algo así como Panzerhauswitz, Panzerhauswitz B2000, que es un sistema de artillería muy complejo, y muy pesado, y muy poderoso, que está ya en manos del gobierno ucraniano. En el contexto de una reunión de los BRICS, esto es, los países... Argentina participó de una reunión de los BRICS, a través de sus cancilleres, hace muy poco tiempo, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, Argentina fue invitada a una cumbre de cancilleres de los BRICS, y allí nuestro canciller Cafiero se reunió con el repugnante Serguéi Lavrov. ¿Qué sabes dónde está, no? ¿Cómo, perdón? Casualmente, ¿dónde está tu amigo Serguéi Lavrov conectando en este momento? ¿Dónde? En Teherán. Ah, mira qué bien. En Irán. Ah, mira qué bien. En los amigos, amigos son los amigos. Bueno, y sí, obviamente. Bueno, está ocurriendo esta cumbre, Putin va a participar de la misma, creo que a través de un sistema de... Videoconferencia. Videoconferencia. Y ayer propuso la creación de una moneda internacional alternativa al dólar, como moneda de reserva internacional, y dentro de la línea que él sigue, que es la de que Occidente debe ser poco menos que eliminado como una referencia mundial, ¿no? Bueno, veremos el tema más tarde, pero bueno, ahí está Putin entonces, hablándole a los BRICS, con esta idea de crear una moneda propia de los países para desplazar, por supuesto, al dólar, como una moneda de unidad, digamos, prácticamente mundial. Y esto es muy importante, y sobre eso usted y sobre el Juan nos va a hablar de esto esta mañana largamente, en el contexto de una cumbre de la Unión Europea, lo llamamos 27, bueno, ya se abre la puerta para confirmar la condición, el estatus de Ucrania, como candidata a ingresar a la Unión Europea, Ucrania, y creo que también Voldavia, si no me equivoco. Voldavia. Ahí te diría excepciones, las vamos a mirar con el día, ¿por qué? Porque los países de los Balcanes Occidentales, que hace mucho tiempo están pidiendo la adhesión a la Unión Europea, en algunos casos tienen bloqueada la adhesión, en algunos casos está en stand-by, por lo cual, desde Serbia, o países como, a ver, hay una lista, Macedonia del Norte, Serbia, Albania, Bulgaria y Kosovo, bueno, hoy pueden poner algún tipo de objeción, además de otros países, pero bueno, uno supone que va a salir, son dos días de cumbre en Bruselas. Bueno, y para cerrar este breve capítulo, por lo menos de parte del breve capítulo internacional, les cuento que tenemos problemas en tres países de la región, sacando a Argentina, por supuesto que está tapada de problemas, ¿no? Hay un problemón en Ecuador, como consecuencia de protestas muy violentas, hechas por grupos indígenas y los llamados pueblos originarios, que están haciendo tambalear al gobierno del presidente Guillermo Lazo, mal, ¿eh? El gobierno de Lazo acusa al expresidente Correa de manipular estas protestas desde su exilio en Bélgica, ¿eh? Después tenemos una huelga muy, muy, muy seria en Chile, en la compañía, esta gran compañía que tiene Chile, que maneja el cobre, ahora me olvidé el nombre de la empresa, pero bueno, ahora me voy a acordar. Asunto que complica aún más de lo que está al flamante presidente Boric, que está cada día más complicado. Y después tenemos al flamante presidente electo de Colombia. ¿Codelco? ¿Codelco, Marcelo? Codelco, sí señor, qué grande sos, Juan. Suerte que estás acá. No, bueno, en este que no me salvo Google a mí también, no vamos a decir la verdad, ¿no? Bueno, así que tenemos Ecuador complicado, tenemos a Chile complicado, y tenemos al flamante presidente electo de Colombia, al presidente Gustavo Petro, que ya habló con Maduro. Chao. Bueno, y ya prometió normalizar las fronteras entre Venezuela y Colombia, que estaban complicadas, como ustedes bien saben, ¿no? Así que un primer guiño de Gustavo Petro, demasiado rápido para mi gusto, por lo menos, con el régimen venezolano, y con el presidente Nicolás Maduro. Así que bueno, esto es un poquito el estado de cosas a nivel mundial, esta mañana. Quiero pedirle a Juan que complete esta información antes de que yo me meta con algunos temas complicados, como por ejemplo el dólar y el gasoil, que lo quiero contar rápido antes del segundo capítulo. Es más difícil de lo hacer. Antes del segundo capítulo del resumen. Algunos temas, Marcelo, importantes esta mañana. Dijimos la cumbre en Bruselas, que comenzó, y tendrá que discutir, debatir no solamente la candidatura de Ucrania y Moldavia, sino también vamos a poner las objeciones que hay. Son importantes, porque no debería haber un doble estándar de países en la Unión Europea. También si hay o no una serie de nuevas sanciones por parte, repito, de los 27, por la invasión ilegal de Rusia a Ucrania. Hubo un tema, viene la cumbre de la OTAN también el sábado, y viene Biden, ¿eh? Un Biden además que va a tener que ir a Arabia Saudí, y comerse, ¿me permitís el moco se puede decir? Sí. Comerse el moco, porque tiene que juntarse con Mohamed Bin Salman, y recordemos, el mundo se está preguntando, The Times, también Le Monde, primero sobre la necesidad de juntarse con autocracias, para negociar obviamente petróleo, y después sí se están olvidando el mundo de Jamal Khashoggi, el periodista asesinado, así que es una de las grandes preguntas que se hace por estas horas. Y te diría, digamos, que la última frutillita lo mandó al rincón, y después te cuento, Boris Johnson, al Papa Francisco. Le preguntaron, hoy en una entrevista en el diario El Mundo, el Correo de la Cera, y el Judesh Seytun, de Alemania, le hice una pregunta sobre la posición del Papa, y la crisis ucraniana. Así que después te cuento qué contestó Boris Johnson. Bueno, genial, muchas gracias Juan, estamos repasando los datos del tiempo, Buenos Aires, Romy, por las dudas. 6 grados la temperatura, y la sensación térmica, 4, humedad 70%, estamos con cielo parcialmente nublado, y hay viento, viento del sudeste a 10 kilómetros en la hora, y la máxima está prevista en 12 grados. Bueno, dos datos no muy alentadores de la jornada económica argentina del día de ayer, el dólar blue alcanzando su máximo histórico, esto es 224 pesos, y el riesgo país rompiendo todos los relojes, por arriba de los 2.200 puntos, es decir, hace este dato que usted dirá, a mí qué me importa, a mí tampoco me importa mucho, pero lo cierto está en que, el semejante tasa de riesgo país, se traduce en una semejante tasa de interés, que hace por supuesto a la Argentina, un país económicamente inviable, por más lapicera que usen, ¿no es cierto? Bueno, veremos después con Willy, por qué razón ha ocurrido esto en el día de ayer. Tenemos un problemón con el gasoil, el paro de transportistas continúa, lo vamos a cubrir hoy con Martín Melo, porque fracasó la reunión de los transportistas con el gobierno, uno podría preguntarse acá también, si no está Hugo Moyano, para defender a la gente que no puede trabajar, por el momento Moyano no es parte de esta discusión, habrá cortes de ruta, ayer hubo este colapso en la autopista Buenos Aires-La Plata, que el señor Berni con su perro lograron despejar en 3 minutos y medio, en una cena típica de Sergio Berni, hablamos con él ayer, pero parece que las reuniones no han llegado a nada bueno, y que seguimos con los padres. Es obvio porque, claro, estas cosas, como decíamos ayer respecto a las reuniones de Scioli con la UIA, no se arreglan con reuniones entre las partes, ¿no? ¿Qué pueden resolver el gobierno y los transportistas si ninguno de los dos tiene gasoil? Poco parece que hay nada. Es como me reúna yo con Juan Dilon para proveer a Ucrania de misiles. Bueno, no tenemos, podemos discutir todo el día, y podemos llegar a un acuerdo incluso. ¿Qué tipo de armas le mandaríamos? Sí, sí, ¿cuándo y dónde? ¿Cuándo y dónde? Pero no tenemos misiles. Bueno, esta gente que se reúne ayer, ni Sergio Berni, ni el gobierno, ni los transportistas, ni eventualmente Moyano, en el caso de que aparezca, tienen gasoil. No hay gasoil, ¿entendés? No hay gasoil, por esta razón que yo acabo de explicarles, porque en la Argentina está regulado el precio del gasoil, todos entendemos que por supuesto en este contexto inflacionario, aumentar el gasoil es una tragedia, ¿no es cierto? Claro. Sobre todo para el sector agropecuario, que al mismo tiempo lo hacen sandwich, porque ellos también tienen los precios controlados para vender. O sea, a ver, el extravío argentino llega a tal punto que hay un sector de la economía, probablemente el más importante, que es el sector agropecuario, que tiene ausencia de insumos, porque controlan los precios de los mismos, y complicaciones con los ingresos, porque le controlan, le ponen un techo a lo que venden. Claro. Yo no sé cómo, la verdad, yo no tengo idea cómo se sobrevive así, pero bueno, solo en la Argentina, es un milagro. Total que bueno, aún considerando que estas reuniones se han producido, no hay gasoil, y no hay gasoil, y no hay gasoil, repito, porque el gasoil que hay en Argentina no alcanza, hay que importar gasoil, el gobierno regula ese precio, de un gasoil que ya de por sí se importa más caro, de lo que se vende. No es que los tipos que lo traen, las compañías de petroleras y demás, ganan poca plata, porque tienen poco margen. No, directamente lo importan más caro, de lo que lo pueden vender. Eso ha ocurrido durante un largo tiempo en Argentina, hasta que los tipos decían, mire, yo no puedo parar más millones de dólares. Se puede. Gasoil que se podría producir en Argentina también, valga. Por supuesto, pero eso es imposible. Olvídense. Olvídense. No, no hay forma. A ver, con esta tasa de riesgo país, con esta incertidumbre cambiaria, y con el Estado de Cosa de la Economía, obviamente, ¿quién me va a invertir plata para ser gasoil? No conozco ningún loco, ¿no es cierto? Así que, bueno, vamos a ver hoy qué derivaciones tiene esta historia, porque va a ser un día, efectivamente, complicado, y Martín va a estar recorriendo algunas rutas, inclusive para contarnos cómo están las cosas. Ayer hubo novedades... Y un cochinastero, claro, porque para recorrer... Pobre, si no lo enviamos con el gasolero. Después averigüen cuánto vale el gasolero en Europa. Está bien. Ya te digo, dos euros está con 0,3 aproximadamente. Exactamente. Ayer el presidente Biden logró, vamos a ver si efectivamente esto se puede llevar a la práctica, bajar el precio de los combustibles en Estados Unidos, que están por las nubes, reduciendo impuestos. Sí. Bajando impuestos y tasas. Hay que ver si después los... Incluso hay algunos demócratas que, que no quieren, Marcelo, que están en contra, dicen que no. Así que, bueno, ahí está pobre Biden. Bueno. Bueno, ayer hubo alguna novedad en este famoso mercado, la deuda del gobierno de la Constitución en pesos. El gobierno logró, aparentemente, una colocación de 350 mil millones, que atenúa el impacto de la colocación, de la renovación que habrá a fin de mes. Lo vamos a ver después con Willy. Ayer la justicia, la justicia ordenó, viste, acá todo finalmente se judicializa, hasta la fecha de vencimiento de los impuestos. La justicia ordenó suspender los vencimientos de ganancias y bienes personales, que comenzaba en el día de hoy, no sé si hoy o mañana, como consecuencia de un pedido del Consejo Profesional de los Contadores de la Ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a ver después con Willy de qué se trata. Se sigue discutiendo en el Congreso la famosa ley de alquileres, que con la última versión de la misma se consiguió que no haya más alquileres, que es un gran logro de la política. Hay una discusión sobre la reducción o la vigencia de los contratos de alquiler. Qué capacidad enorme para complicar los problemas. Esa está asombrosa. Vamos a arreglar algo y la complicamos. La oposición propone reducir la vigencia del contrato a dos años, y que sean las partes las que pacten los precios. El oficialismo defiende la ley actual, que es la ley hecha por un opositor, el diputado Lipovetsky, que luego obviamente fracasó, pero hay que aferrarse al fracaso. Es digno, es como uff. Aferrarse al fracaso es, como era la frase de Max Weber, una utopía jamás se siente refutada por su fracaso. Toma. Toma. Y ahí vamos. Y allá vamos. Ahora, yo digo, ¿por qué no dejan que las partes acuerden la vigencia de un contrato de alquiler? Un año, dos años, tres años, cinco años. Claro. No es más fácil. Sí, sí. Yo por suerte no alquilo, pero por ejemplo mis hijos alquilan, ¿no? Y tienen unos de pelote con los alquileres, porque toda esta historia, además, les cuento, que ha generado un montón de contratos de alquiler irregulares. Por ejemplo, antedatados, fechados antes, no reportados, con plata negros, y todo un estropicio que han hecho más. Y con el estrés que implica una mudanza también, ¿no? También, exactamente. Porque vos necesitás artidumbre para ver si vivís un año o dos años en tu vivienda. Si me va a mudar, te ni te cuento. Bueno, les paso un dato más, dos datos más, y con esto vamos a dar por cerrado el capítulo uno del resumen. Por favor, hermano. Hoy es noticia del diario de la Nación que las importaciones de energía en la Argentina han batido un récord histórico. Hasta el mes de mayo, Argentina importó prácticamente 8.000 millones de dólares de energía. Después, señor Kirchner, se pregunta por qué no hay dólares, ¿no es cierto? Y se pregunta dónde está el festival de importaciones. Bueno, en gran parte está acá. Y ayer, la revista The Economist, que es la revista económica más importante del mundo, y como revista, tal vez, la más importante del mundo en términos generales, se ocupó de la Argentina, tratándonos de caso patológico. Asunto de nosotros no le vamos a permitir. ¿Qué se creen? En un momento dice que Argentina es víctima de unos sistemas de distorsiones, de subsidios y de regulaciones y de intervencionismo que convierten al país en una tragedia inviable. De ninguna manera, señores. Exactamente. Como caso patológico. ¿Qué se creen? Un dato por ahí que te va a... No risa, pero la Unión Europea, entre las cosas que podría tratar hoy en la cumbre, es modificar la ley de extracción de hidrocarburos de la Unión Europea, muy ligado a la situación, si querés, ambiental, a las reglas ambientales que tiene. Y uno es el fracking, que es la posibilidad de sacar petróleo no convencional. Bueno, si cambia la ley, por ejemplo, España, ¿sabés en cuánto podría sacar gas y petróleo de España? ¿Está previsto? Ah. En un año. Claro. Y tendría reservas para ocho años, con lo que, digamos, la reserva tiene. Es decir, que si no nos apuramos, vaca muerta, el gasoducto... Bueno, gracias, Juan. Son seis y media pasadas, estamos repasando los datos del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. Temperatura de seis grados, la sensación térmica cuatro, humedad setenta por ciento, el cielo parcialmente nublado, y recordamos que la máxima será de doce grados. Bueno, enseguida llega la controversia que otra vez complica al gobierno, esta vez como consecuencia de los planes sociales, y todos los últimos detalles bastante complicados de la cuestión del avión. Bueno, ya venimos. Son las siete menos cuarto, repasamos los datos del tiempo por las dudas, ¿eh? Claro, sí. Mucho frío en Buenos Aires, y semana complicada, ¿eh? Con una abundante nubosidad y baja sensación térmica, ahora seis grados la temperatura, y la sensación térmica es de cuatro, máxima de doce grados. Escuchamos un minutito a Nicolás Gallardo, con algún anticipo de lo que veremos más tarde. Nicolás, buen día. Marcelo, buenos días. ¿Qué está pasando? Precisamente en la sede del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias, donde se encuentran los transportistas que ayer realizaron el bloqueo en la autopista Buenos Aires-La Plata. Hoy se prevén nuevas medidas a partir del fracaso en las reuniones que no existieron finalmente con el gobierno, el reclamo por gasol y otras medidas. Lo concreto es que, más allá de que se estaba analizando, realizar un corte ahora en la autopista Buenos Aires-La Plata, acceso hacia la ciudad de Buenos Aires, esto no va a pasar de momento. Los transportistas esperan un llamado del gobierno de acá al mediodía. Si al mediodía no hay un llamado, si no hay un avance, las discusiones sí prevén subir a la autopista Buenos Aires-La Plata y realizar un corte parecido al que derivó después en la presencia de Sergio Berni. Por lo pronto, lo que van a hacer en instantes, van a hacer un bloqueo en el puerto de Doxud, aquí a pocas cuadras, donde funciona el polo petroquímico. Esa es la medida inminente que van a realizar, pero atención a quienes están llegando a la capital federal. No habrá cortes, al menos hasta el mediodía. Y remarco esto, amplio operativo policial, al menos un centenar de efectivos protegen para que no suban a la autopista. Bueno, hablamos en un ratito. Gracias, Nicolás. Gracias. Hablamos a nuestro otro Nicolás, que ya ha llegado, el señor Nicolás Singer. Nico, buen día. Estimados, muy buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día. Hoy jueves es un gustazo enorme. ¿Con quién tenemos que romper relaciones, Marcelo? Que nos trataron con problemas patológicos. Con la revista The Economist. Listo, cortemos relaciones ahí. Está, Si nos tratan mal, otro lado. Y se me ha permitido. De ninguna manera, somos los mejores del mundo. Enseguida te escuchamos. ¿Cómo, Nico? ¿Cómo no? Bueno, les termino de presentar los temas del día. A ver, ustedes saben que en la Argentina hay movimientos sociales piqueteros oficialistas, movimientos sociales piqueteros opositores, movimientos sociales piqueteros de izquierda, y hay una discusión política respecto del control de estos grupos y de los recursos que el gobierno otorga a estos grupos, que tienen, obviamente por detrás, un interés político, y obviamente un interés electoral. Esto es una cosa muy compleja de explicar ahora, a esta hora de la madrugada, pero hay un debate en este momento entre el gobierno y la oposición de la señora Kirchner, digamos, no sé cómo definirlo por el control de este asunto. Les doy algunos datos del día. El señor Emilio Pérsico, que es un dirigente social cercano al presidente Fernández, ha dicho y le ha contestado a Cristina Kirchner, que las organizaciones sociales son la garantía de la gobernabilidad. Tomá. La gobernabilidad argentina no depende ni del presidente, ni de su equipo, ni de los planes, ni del Congreso, ni de la República, sino depende del señor Pérsico. Hay, obviamente, un debate en torno al movimiento Evita, que es el que conduce el señor Fernando Chino Navarro, que también es un funcionario, también cercano al presidente Fernández. Por lo que informa hoy el diario Clarín, lo que Cristina Kirchner impulsa es un salario universal de 14.000 pesos mensuales, destinado a 7.500.000 personas, que es un proyecto que impulsa, creo, Juan Grabois, y en el gobierno dicen que esto es completamente impracticable. En este contexto, vamos a ver después, a entender por qué, el gobierno le ha quitado 180.000 planes a algunos grupos piqueteros y se los otorgan a las provincias y a los municipios. Al mismo tiempo... Nada de unir al trabajo, Marcelo, no, nada de... No, no, trabajo no, esto es planes, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, la Nación cuenta que Cristina redobla su presión para que los intendentes tomen el control de los planes en la provincia de Buenos Aires. Así que yo quiero ver cómo se conectan estos dos enfoques, si el gobierno le saca los planes a los piqueteros por pedido de Alberto o por pedido de Cristina. Yo a esta hora de la madrugada no logro entenderlo. Bueno, en cualquier caso, la postulación central de Cristina Kirchner es transformar los planes sociales en trabajo. Ahora, el trabajo es el resultado de una inversión, no de un plan. Si para que haya un trabajo, y por trabajo nos revivimos a un trabajo digno, formal, detrás de cada empleo hay un proceso, ¿no? Y tiene que haber mercados, tiene que haber inversión, tiene que haber clientes, tiene que haber comercios, industrias, plantas, rutas, energía, y todo eso parece que no estaría disponible. Ayer la señora Kirchner volvió con la cuestión de la lapicera, con la idea de que gobernar de eso se trata, y volvió a insistir en lo que esta mañana Carlos Pañi califica de el tótem infantil de la lapicera, que es esta cuestión que todo el tiempo invoca a Cristina Kirchner para presentar la idea de cómo se gobierna. ¿Cómo se gobierna? Usando la lapicera, ¿no es cierto? Claro. Bueno, así que las tensiones entre las partes continúan, y en este caso están en guerra, arriba, o en el contexto, de un presupuesto de carácter colosal, y que tiene a la pobreza en el centro de una disputa política. Ayer Infobaje contaba que anoche, que algunos grupos piqueteros van a formar un partido político directamente, para competir en el año 2023. Toda esta historia la vamos a intentar entender más tarde, solamente les he dado algunos elementos, para que ustedes puedan ir teniendo noción de lo que está ocurriendo. Ayer volvió la carga, digamos, el Ministro de Justicia, Martín Soria, contra la Corte. Obviamente esto tiene que ver con la determinación de la Corte de obturar los amparos presentados por la señora Kirchner para dilatar la causa de vialidad, ¿no es cierto? Dijo Soria que hay en la Corte una desbocada concentración de poder. Yo le diría al Ministro Soria que lo que hay es lo que la Constitución dice que tiene que haber, ¿no? Más o menos. Así que dijo que esta desbocada concentración de poder llevó a paralizarla a la Corte, cosa que, por lo que hemos visto anteayer, no parece. La Corte Suprema, dijo Soria, toma intervención cuando en el medio se vienen dando causas judiciales bastante escandalosas en distintos frentes. Sí, obvio, la Corte interviene cuando hay causas escandalosas. Sin duda. Bueno, les hago un raspazo del tema del avión y le meto pata. Según todos los datos surgidos en el día de ayer, el famoso piloto iraní, el señor Gassemi Gomareza, o Gomareza Gassemi, de acuerdo con el que se diga primero, tenía en su celular, que fue periciado, fotos de milicias iraníes, de tanques e incluso tenía imágenes de misiles y de proclamas anti-israelíes, ¿no? Por lo tanto, la fiscal del caso, la señora Cecilia Incardona, no ha descartado ayer que el avión haya llegado a la Argentina con bienes o con dinero para organizar alguna clase de actividad o ataque terrorista. Y, de hecho, se han conocido unas 10 o 12 incongruencias en el tema del avión que vamos a verlas cuando nos toque el asunto más tarde. La embajada de Israel en Paraguay, la embajada de Israel en Paraguay, dijo que los tripulantes del avión directamente trafican armas, así de una, y que lo hacen para este grupo llamado Hezbollah, que ha estado, por supuesto, involucrado en la Argentina en dos atentados. Y al mismo tiempo, Israel, no la embajada en Paraguay, sino Israel como país, ha manifestado su preocupación por el asunto de los venezolanos iraníes en este avión y ha elogiado el comportamiento tanto de Paraguay como del Uruguay y ha evitado elogiar, al menos por ahora, el comportamiento de la Argentina. Dicen que ha habido... Mis disculpas. Dicen que ha habido... Salud. Muchas gracias. Salud, salud. Salud, salud. Otros aviones, mil disculpas, otros aviones de la misma naturaleza que han estado en la Argentina, dicen que cuatro. Ayer, es más, anoche, o ayer por la tarde, el portal del diario Perfil publicó un informe muy interesante sobre otras cuatro veces que entre abril y mayo habría llegado un avión Airbus 340-600, los días 28 de abril, 3, 9 y 17 de mayo de este año, de aviones iraníes transferidos a esta compañía, Conviasa, que es la que está ahora en el centro de esta escena. Por lo tanto, por ahora, pareciera que el relato, digamos, sobre que el piloto era un homónimo y los iraníes eran... Instructores. Instructores de vuelo y los venezolanos, sus alumnos, parece encontrarse con alguna dificultad para ser presentado en estos términos, ¿no? Hace un par de días, y yo no tuve tiempo de comentarlo, pero lo tengo acá y lo voy a comentar después, un portal mendocino publicó completo el informe que el FBI le envió a la fiscal y lo publicó el periodista Beto Valdés en un portal de noticias de la provincia de Mendoza. Después lo vamos a leer enteros, ¿no? Es muy largo, pero es muy elocuente respecto de lo que el FBI piensa de estos tipos, ¿no? Muy complicado. Probablemente sea lo más complicado que hemos leído sobre el asunto. Bueno, ayer fue noticia, cambiando de tema y para cerrar el resumen de hoy, el gobernador Kicillof, que en un acto convocó a los alumnos a rebelarse. Yo cuando era chico me rebelaba y no hacía falta que me convoque el gobernador. Los niños tienen, por naturaleza, o teníamos la inclinación a rebelarnos contra la autoridad. Rebelde de chiquito. Pero él planteó, sí, yo en un momento me volví rebelde, pero él planteó que hay que rebelarse no contra los docentes, contra los profesores, o contra la policía, o contra las autoridades. Hay que rebelarse contra España, señores. Contra España, Oscar. Contra España. ¿Qué tal, eh? Que por supuesto es mucho más épico que rebelarse contra la maestra de geografía, ¿no es cierto? Claro. Bueno, porque España, dijo Kicillof, no nos va a explicar las palabras que usamos. Y dijo que a ellos, al gobierno barranense, no les gusta prohibir. Se refiere al uso del lenguaje inclusivo que se convierte de este modo en una controversia clásica argentina entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia. La ciudad prohibió su uso de las escuelas. Yo opino que está bien, y que después en la casa los chicos hablen como les resulta. Claro, porque es en el ámbito escolar que no... En el ámbito público, las escuelas, me parece que esté uno no de acuerdo, yo estoy más bien de acuerdo, que el gobierno regule esto, y que en el colegio se hable el castellano normal, ¿no es cierto? Después en tu casa, si vos querés decirle a tu mamá, o a tu papá, o a tus hermanos, en los términos de esto ocurrán, allá vos. Mostri, por ejemplo. Mostri, por ejemplo. Mi chico me dice, ¿qué hace de mostri? Eso es una monja de rebeldía, Marcelo. Exactamente. Bueno, ahora, esta reacción de Kicillof a mí me parece que tiene que ver con una controversia pública clásica. Es decir, si la ciudad de Buenos Aires hubiera promovido el lenguaje inclusivo, Kicillof hubiera convocado a rebelarse contra otra cosa, no contra España. Así que, bueno, una pérdida enorme de tiempo en una provincia donde hay complicaciones para conseguir boletines, donde las padres tienen que pagar los boletines. No, las escuelas no tenían gas. No tenían gas y la performance, y lo peor de todo, es que la performance de los alumnos es una tragedia. Totalmente. Bueno, así que me hubiera gustado escuchar a Kicillof convocar a la rebeldía en favor de la lengua, de las matemáticas o de la física. De la comprensión de texto. De la comprensión de texto. Y por último, una noticia que involucra al señor Nicolás Singer, y que se convierte en una advertencia, porque Nicolás va a estar involucrado, por supuesto, con el Mundial de Cantar, y son las siete, ya me tengo que apurar. Porque ayer el gobierno de Catana anunció que durante el Mundial estará prohibido el sexo fuera del matrimonio. ¿Cómo? Y te advierto, Nico, por cualquier cosa, para vos y para tus colegas periodistas deportivos, que estén en el lugar de los hechos, que habrá siete años de prisión para los infieles que mantengan eventualmente relaciones extramatrimoniales en Catana durante el día. ¿Cómo lo comprueban? Claro, aquí tenés que llevar la libreta, ¿cómo es? Se lo piden apenas entrás, entramos a Doha, ahí mostramos la libreta de matrimonio. No tenía la playa de Vigo, Marcelo, que quieren multar con 750 euros a las personas que en el mar hagan pipí. ¿Cómo lo van a discutir? Bien, eso. Claro, ¿quién fue? ¿Quién fue? Esa me gustó. Yo no fui. Yo no fui. Son gallegos, en Galicia. Yo les cuento lo que resolvió el Comité Supremo de Catar. Sí. Y yo personalmente no me metería con el supuesto Comité Supremo de Catar. Hay que hacer buena letra, ¿eh? Ahí nadie tiene miedo, ¿no? Entre el Supremo de Catar y después la pareja de uno, mamita. Bueno, así que yo te advierto esto, Nico, por cualquier eventualidad. No, jamás se me hubiera ocurrido una cosa por el estilo. No, 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 yo te digo porque además vos estás en contacto con colegas deportivas que por ahí no están informados sobre el asunto. Ya les paso la data por las vidas, por las dudas que querían pecar. Viste que el resumen encuentra todo, ¿no es cierto? Y yo como supuse que tus colegas estaban distraídos. Sí, ya pensando mal. Con esta situación yo me veo en la obligación de informarlos. Advertirlos. Advertirlos de que pueden pasar siete años en la cárcel en Catar. Cosa que no debe ser lo más agradable del mundo. No sé, Marcelo, no sé. En el caso de que algún país está deportivo incurra en esta práctica tan inapropiada. Solo a trabajar. Bueno, señores, este ha sido el resumen, digamos, de este día jueves. Simpático, Marcelo, como terminó. Muy simpático. Esto no es simpático. Me gustan estas noticias de color original. Complicado. Qué simpático. Bueno, no, no, pero la última noticia tan trabajada, buscada y promisoria también para los clientes argentinos, parece que es un rasgo que deberías guardar. Gracias, chicos, gracias, chicos.